Hello, hello mi gente linda. Les estoy haciendo este videito para darle las gracias que hice el video de las especiales que tenía. Mi gente, no me quedó ni una, ni una planta. Bueno, me quedó una, pero una clienta la quería y pues después ya no contestó y ni modo. Se va a la venta de regreso. Pero de allí, todo, todo se me vendió. No me quedó ni una planta de esas. Les quiero agradecer que Diosito me los bendiga porque todas las plantas ahora sí que, que ahora tengo que empacar. Ahora lunes festivo tengo que empacar. Mi gente, ustedes no saben todo lo que puse y es más, tuve que sacar una de las, de las mías que no iba a vender porque la gente estaba como que yo le llamé y no me contestó. Mi gente, eran tantas llamadas que, y luego que, que a mí no me gusta platicar, como ven. Y en la platicadita, pues ya era más tiempo. Pero bueno, mi gente linda, les, les hago este videito para darle las gracias una y para mostrarles otras que tengo de venta que, que no pude atender la semana pasada. Ustedes saben que tuve una emergencia. Entonces, no, por la gente que querían estas plantas, no pude contestar. Pero bueno, me perdonan. Gracias, gracias. Este, mi gente, tengo todavía esta, es Madonna. Este, déjenme enseñarles la Madonna que tengo de, de venta. De las que, bueno, aquí está Madonna, miren. Igualita la, allá la otra, está esta. Estas van a salir para el 2024. Mi gente, son contaditas, entonces, pues, ¿verdad? Entonces, y tengo también esta American Dream, también. Bien, miren. Es una belleza esta plantita. Y créanme que están aquí medio medianas las flores grandes, pero no. Esta, si se acuerdan de la mía, eran unas flores gigantotas. No más que las pobrecitas, como pues no pude hacer nada toda la, la semana pasada. Bueno, por eso están así. Bueno, están chulas, miren. Están chulas mis babies preciosas. Y acá tengo, les voy a enseñar de mis esquejitos que hice en julio. Este ya se va para la señora Juana. Gracias a Dios, miren. Este, está precioso el esquejito. Este, y les voy a decir las que tengo de venta también, mi gente. Estas son Galaxy Note 10. Galaxy Note, ¿verdad? 10. Este, como no pude, le digo, agarrar llamadas de la gente, porque pues estaba que no en el hospital, que no se podía hablar y eso. Pero, mi gente, les vuelvo a hacer el videíto para decirles de las que tengo. Miren. Galaxy Note 10. De la señora May. Miren, miren, miren. Miren lo que es la flor. Esta es la primera flor. Miren. Desde acá hasta acá. Wow. Lindas, lindas. Mi gente linda, tengo dos. Dos, dos. Estas las tenía en una greenhouse y esta en otra. Y miren la diferencia. Se les van haciendo las florcitas como más pálidas. Pero, ¿qué creen? Dios es grande. Porque ya mi Hany me está haciendo la greenhouse con otra clase de plástico, que es para puro greenhouse. Este, hablando con una clienta, me dice que le había puesto. Es de, es como lámina, pero ahorita se las enseño. Mi esposo está haciéndolo allá, pero ahorita vamos y les enseño para que no cometan el mismo error que yo cometí. Que pusimos las greenhouse de plástico solamente. Entonces, como que no me agarran el color las flores. Las flores vienen de un color cuando las compro las plantas y luego se me hacen un color palidito. Y decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque les pusimos plástico y les pusimos doble plástico. Entonces, pues no cuando iban a agarrar el color las pobres. Pero bueno, ahorita les voy y les muestro. Mi gente, todavía me queda una Pactalag. Ojalá que lo pronuncie más o menos. Pactalag. Este, me queda unita de estas, mi gente. Voy a tener más, primeramente Dios. Pero por ahorita solo tengo esta. Y miren, ya tiene esquejitos. Está linda esta plantita, miren. Me queda una de estas. Las que voy a traer posiblemente no tengan flores. Este, ustedes saben que esta planta cuesta, cuesta. Digo, que quien la venda. Este, y les digo, tengo esta grande. Y primeramente Dios, voy a tener más chiquitas. Esta ya les dije que es la American Dream. Que va a salir el otro año. Mi gente, está esa. Y como no pude atender, les repito. Este, me quedan dos Sweetheart Princess. Entonces, es que estas plantas a mí se me hacen bellas. Yo me quedé, ni les digo con cuántas. Y miren, en donde da la flor, allí va a dar esqueje. Porque aquí están las espinas, miren. De que yo sepa de la señora Chayorita, de la que ha sacado, esta es la de mejor calidad. Acabo de hablar con ella y le digo de que pues hay mucha gente que quiere cierta planta, que no voy a mencionar el nombre. Y bueno, primeramente Dios que sí me va a dar para cumplirle a mi gente que quiere esa planta, que muchos la quieren. Y apenas acabo de terminar de hablar con ella. Este, y parece que sí, mi gente. So, primeramente Dios. Mi gente, acá también voy a tener esta de venta. Bueno, no esta exactamente, pero voy a tener primeramente Dios. Y les digo, voy a tener porque ya las ordené. So, primeramente Dios, en dos o tres semanas voy por ellas. Esta es la New York de la señora May Mua. Bella, bella de chuli, bella. Está linda esta plantita. Linda, linda, linda. Y como mi honey está haciendo allá la greenhouse allá, miren, aquí está mi galaxy. Esta ya tiene dos años mi galaxy. Les enseñé la vez pasada. Eran unas flores gigantes. Pero como les repito, mis colores son más pálidos por las greenhouses. Y aquí está la Air Force One. Miren, linda, linda, linda. Preciosa. Miren, aquí está la Peacemaker. Este año, mi gente, no me dieron más que dos Peacemaker. Primeramente Dios, que para el otro año a la señora May se le den todas y ya nos puedan vender más. Y esta es la Black Diamond. Mi gente, son plantas que ustedes miraron estas, estas, ¿cómo se llama? Estas flores desde hace mucho y no se le caen. Miren, incluso las flores viejas, miren. Bueno, ahora sí se le cayó, dijo aquel. Pero miren, no se le caen las flores. Tienen de verdad desde, uh, desde febrero. Y miren, también esta, que es la Peacemaker. Esta la estamos probando, a ver qué, porque es semilla nueva de la señora May. Bueno, y allá tenemos otras, mi gente. Todo eso de allá se va. Allá se van. Se van allá. Se van. Y allá están muchísimas, miren, que se van. Bueno. Lo que les quiero explicar es el plástico que les teníamos puesto aquí a las greenhouses. Miren, plástico, plástico. Entonces, mis babies no podían agarrar el color que ellas son. Como esta, que yo le puse My Diamond. Este, le puse Martín y Yoli. Y después dije, mejor le pongo My Diamond. Miren, esta es una belleza, pero se supone que el color es súper anaranjado con bellecito. Y miren el color que me ha dado a mí. ¿Por qué? Porque no les da mucho la luz, aparte que está el plástico y está la lámina arriba. Entonces, eso va a cambiar, primeramente, Dios. Mi gente, miren todos los esquejitos que hice. Se pegaron. Estos los acabo de hacer. Aquí está una, que es la más importante, que es la Moon Princess, pero la verdadera Moon Princess de aquel entonces, desde hace tres años. Si se van a mis videos, donde está Short Videos, este, ese video lo hice y no hablo en ese video. Esa es la Moon Princess verdadera de aquel tiempo. Entonces, bueno, la logran ver. Estoy feliz porque creo que ya se pegó mi preciosa. Miren, esta es la Moon Princess de aquel tiempo y después sacó la señora otra. Esta, miren. Miren cómo es. No, las espinas no son como espinas, son como gorditas. Miren, incluso las espinas y no da, no da esquejes por en medio. Y miren cómo se hizo. Esta es una planta bien rara. A la señora solo le salieron dos plantitas de estas. Y tuve la fortuna, gracias a mi Dios, que me dio esta. Este, pero ahí la estamos recuperando, mi gente. Y miren esta, me encanta. Esta es la Magnolia Blasam. No se le caen las flores, mi gente. Miren, aquí está otra chiquita que también me pienso quedar con ella. Para que crezca con todos sus esquejitos. Este, ya de estas ya no me quedaron, mi gente. Nomás tengo estas dos que me quiero quedar con ellas. Y esta es la planta María. Si ustedes miran en mi profile de mi Facebook, allí está esta. Y miren el color que me da. Este no es el color de ellas. Primeramente Dios, que dé otro mejor colorcito. La señora May me la dio así de chiquita. Y miren ahora cómo va. Es una preciosa. Miren mi Cherry Blasam. Y les repito, miren. Ustedes saben que la Cherry Blasam tiene colores más oscuros. Miren los colores que me da aquí. Pero todo eso se va a arreglar. Primeramente Dios. Miren la Peacemaker. Bueno. Vámonos para allá, mi gente. Aquí están todas las plantas que son, que son ahora sí que mi, mis preciosas bellezas. Allí está de todo, mi gente. Pero bueno. Bueno, nos vamos para allá, para enseñarles cómo estamos haciendo. Estamos, dijo aquel parecer, que está mi honey cambiándole la lámina a las greenhouses. Entonces, ojalá que podamos. Oh, miren. Les enseño esta. Esta es la Rey Arturo. King Arthur de la señora May. Porque la señora Chayo está sacando una, también que es preciosa. Pero les enseño esta, miren. Miren. Miren cómo es la flor de gigante. Y luego salen más florcitas. Y este es mi Pactala, que me pienso quedar con ella también. Amor, I'm coming. Ok, mi gente. Miren. Para que vean aquí. Miren. Aquí era solamente plástico. Todo. Y ahora les estamos poniendo esta, miren. La tiene el Lowe's. Esta Lowe's. Tiene esta, esta lámina. Les da mucho la luz, pero no las quema. Y también habíamos puesto de esta, pero esta no. Esta sí las quema. Entonces, todo lo estamos cambiando. Miren. Se fijan cómo era plástico. Y ahora les estamos poniendo esta. Esta de aquí. Ay, la madre Teresa, pobrecita. Miren. Miren los colores que tiene. Se le cayó la florcita. No, 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 no. Esta es preciosa, la madre Teresa. La dejamos así. Este. Dejen ver. Ok. Entonces. Y esta es la Beauty Queen, mi gente. Beauty Queen. Que ya se le cayeron las otras florcitas. Pues aquí hay muchas plantitas. Este. Pero que no dan el color. Ahí está mi Sweet Moon. Que todavía no se le caen las flores. Ahí están Golden State. Están. Esta que es Baby Golden State, mi gente. Es igualitita que la mamá. Nomás que es en enanita. Y la flor es más grande. Y acá está la. Se fijan. Como esta es la Google Map. De la señora May. Este es un color encendidísimo. Y miren el color que me ha dado. Pero primeramente Dios. Que todo va a cambiar. Ahora que le estamos poniendo esta lámina. Mi gente. Es un poquito más cara. Pero déjenme les explico. La lámina normal. Esa clear. Lámina. Este. Viene 2 por 8. Y esta viene 4 por 8. Si lo piensan bien. Es el mismo precio. Y hace mucho la diferencia. Porque miren allá. Ni se mira y tapa bastante. Y miren aquí. Quiere decir. Que si van a agarrar más luz. Mis plantitas. Mucho más luz. Este también se va a tener que ir. Este plastiquito. Y se va a poner solamente de esta. Entonces las 2 greenhouses. Van a estar así. Primeramente Dios. Que ahora si. Tengamos más. Más suerte. Y entonces se llenen de. De flores las plantitas. Bueno mi gente linda. No. Las dejo. Los dejo. Porque ahora si que voy a tener que empacar. Yo no se cuantos paquetes. Y me pongo nerviosa. Hasta que ya llegan los paquetes. Y me dicen las personas. Que ya les llegaron. Entonces ya. Como que respiro un poquito más. Mi gente. Los dejo. Las dejo. Primeramente Dios. Que tengan un feliz resto de día. Lunes festivo. Bendiciones mi gente linda. Bye bye. Bye bye.